La ciudad de la muerte La ciudad de la muerte Éramos solos en millas Sobrevivimos por suerte Me acostumbré a decir todo Y la sangre no es mi modo Y ahora quiero salir corriendo Voy a asomarme a ver cómo anda el tiempo Es que las cruces no alcanzan Y la memoria se cansa Porque todo sigue igual 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 Sigue igual